Algo del edificio del Congreso para la organización de la Agenda Cultural del Congreso. El Congreso de la República apoya el arte. Agenda Cultural con la orquesta de los que trabajamos 35 años, preámbulo de Medellín, Amor y Amistad. Convocado por el Presidente del Congreso de la República, doctor Roy Barreras, por la doctora, doctora senadora Miriam Paredes García, Presidenta de la Comisión Segunda del Senado y por la honor de senadora, doctora senadora Miriam Paredes García. Y el primer vicepresidente del Senado de la República, doctora Miriam Paredes García. Damos inicio al acto monoconario con las notas de vino nacional de la República de Colombia. Damos inicio al acto monoconario con las notas de vino nacional de la República, doctora senadora Miriam Paredes García. Igualmente saludamos al honorable representante Henry Arcila, que nos acompañan a esta importante celebración de la Agenda Cultural del Congreso. y al amantarización de la República, doctora senadora Miriam Paredes García. Gracias. Oh, gloria y paz escribe, orgullo y gloria, hechos de color, eternidad, eternidad. Oh, gloria y paz escribe, orgullo y gloria, hechos de color, eternidad. Si el sol abril de noche, la libertad se unir, en las auroras de su imbécil de luz, la humanidad entera, que en la tierra se unir, con ruedas paradas, que en la tierra se unir. Sonido. A continuación, palabras del vicepresidente del Senado de la República, doctor Guillermo García Real. Palabra del senador del Senado de la República, doctor Guillermo García Real. Gracias, señor presidente. Doctora Juliana Párez, presidenta de la Comisión Segunda. Doctora Alexandra Moreno Piraquive, senadora de la República, expresidenta de la Comisión Segunda del Senado y de la directiva del Congreso de la República, doctor Henry Arcila, representante de la Cámara, doctor Fernando Flavillo, director de la Orquesta de los Tupagaros, jóvenes, niñas, miembros de esta importante e histórica Orquesta de Colombia, señores representantes de las misiones diplomáticas, colegas congresistas, señores miembros de los medios de comunicación, amigos y amigas presentes, compañeros de tareas de la Cámara y del Senado de la República, compañeros funcionarios y funcionarias. le corresponde abrir esta fecha de la agenda cultural que se ha convertido en un testimonio para nosotros, para todos nosotros, de una reiterada actitud de la autora Alexandra Moreno Piraquive, de su equipo de trabajo, de Patricia, nuestra soprano, y la invitación de ofrecernos en este recinto cada miércoles un recordatorio sobre los diferentes aspectos de la cultura colombiana, el tema de las artes, de la cultura, de la música, del folclor colombiano. Yo le quiero reconocer esto a mi compañera, a nuestra colega Alexandra, la verdad, como la vemos los colombianos, luchando por tantas causas sociales, tantas causas políticas, y por supuesto, en una amplia y polifascética misión, casi que, de apóstoles en muchas tareas psicológicas también le alcanza el tiempo para dedicarse a esta agenda cultural del Congreso de la República, agenda que merece todo nuestro reconocimiento, pero también ahora nuestro respaldo desde la mesa directiva del Senado de la República. Yo quiero, Alexandra, volverle a reiterar mi voz de admiración, porque es una mujer que la reconoce todos los colombianos, todo el país, que cumple muchas tareas. Hemos visto en el Congreso de la República, la doctora Alexandra, mucha agenda legislativa de su propia autoría, de sus propias ponencias en los diferentes aspectos de familia, respecto de atender la población vulnerable de nuestro país, de la niñez, de la mujer, en fin, y también, vuelvo a repetir, hasta tiempo tiene de reivindicar el tema cultural. Pero hoy, nuestra admiración y nuestro reconocimiento es doble, porque hoy la tenemos de cumpleañera, para lo cual, soy usted. Y hoy tenemos, qué bueno, la celebración de los 35 años de la, porque ya están los topo malos. Nosotros creamos que con ustedes hemos tenido mucha tarea. Pero eso sí, tarea cultural, pero también mucha tarea de fiestas. Todo el país lo reconoce, lo reconocemos nosotros. Los hemos visto por nuestro departamento, por nuestros municipios, en la región de Nariño. Allá hemos bailado mucho con ustedes y con sus discos, pero también, pues, hemos tenido de cuerpo presente nuestras fiestas y nuestros carnavales. Por supuesto, hoy los destacamos. Los felicitamos. Y que sigan cumpliendo 35 veces 35. Para voces y felicidades. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado. a decir estas muy cortísimas palabras. Y, por supuesto, volvernos a comprometer con esta tarea de la agenda cultural. También saludo muy especialmente a la autora Miriam Paredes, nuestra presidenta de la Comisión Segunda del Senado. Y también anfitriona la veo comprometida aquí en el aviso, en la pancarta, en el distintivo, para que este próximo año, también la autora Alexandra tenga un refuerzo formal desde la presidencia de la Comisión Segunda de Alexandra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. El canal del Congreso de la República presente. saludamos a la Televigencia Nacional e Internacional que en este momento conecta con el canal del Congreso en esta importante y significativa transición de la agenda cultural el Congreso de la República en los 35 años de la orquesta Los Tupamarcos a continuación la Presidenta de la Comisión Segunda Constitucional del Senado de la República la doctora Lilian Paredes se dirige a ustedes Presidenta Doctora Alexander Moreno y aquí la señora de la República y nuestra colega en la Comisión Segunda del Senado de la República doctor Guillermo García primero vicepresidente del Senado de la República queridos amigos que acompañan esta noche este importante acto doctor Fernando Jaramillo director de la orquesta Los Tupamarcos gracias a todos sus integrantes señores periodistas para mí es un honor estar en este acto doctora Alexandra yo quiero de manera muy especial agradecerle a Patricia la bondad que ha tenido de vincularnos hoy como Presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la República para continuar con una tarea que inició la doctora Alexandra Moreno como miembro de la Comisión y por supuesto como Presidenta de la misma yo quisiera en esta noche resaltar dos cosas importantes la primera la preocupación doctora Alexandra que usted ha tenido por hacer que el Congreso de la República que los trabajadores empleados parlamentarios podamos también disfrutar de lo que es la riqueza cultural nacional muchas veces las ocupaciones nos alejan tanto de la realidad de nuestros pueblos de nuestras regiones que no tenemos ni siquiera tiempo para sentir esas expresiones culturales históricas que tiene nuestra patria a nivel de todos los puntos cardinales de Colombia por supuesto una riqueza cultural inmensa que ustedes se ha permitido a lo largo de estos años hacerla presente aquí en el Congreso de la República cada miércoles tenemos la oportunidad de conocer una parte de nuestra región una manifestación en el baile en el arte en la pintura en la música porque siempre he dicho que todas esas expresiones culturales son bendiciones de Dios ojalá todos tuviéramos ese don de ser artistas en cualquiera de las expresiones y esa es una de las razones por las cuales debemos destacar todo ese papel que usted ha cumplido a lo largo de estos años acompañada con su equipo de trabajo y especialmente acompañada con Patricia Guzmán a quien la hemos visto en otros escenarios internacionales destacarse como una soprano excelente de una calidad inmensa que le va a permitir incluso somos testigos de hacer representación a nivel de Colombia en Azerbaiyán el último país que visitamos como miembros de la Comisión Segunda yo quiero que ese aplauso sincero de corazón con cariño sea para la doctora Alessandra Moreno Piraquive y para su equipo de trabajo y por supuesto para Patricia Guzmán que es igualmente la persona más cercana al desarrollo de esta tarea importante hoy como presidenta de la Comisión Segunda yo quiero expresar todo mi respaldo a este programa que es la agenda cultural del Congreso de Colombia así se lo ha expresado usted se lo ha expresado a Patricia hoy se lo digo a todo ese equipo de trabajo se lo digo al Congreso de la República usted doctor Guillermo García desde la mesa directiva debe seguir dando el impulso que necesita este programa para que cada día tenga la posibilidad de mostrarnos a los colombianos que de pronto hacen parte de esta patria pero que muchas veces están muy olvidados en muchas de las regiones del país para que nos permita seguir enriqueciendo lo que tiene que ser destacar todos los valores que tiene Colombia que tiene las regiones que más apartadas están del centro de Bogotá destacar muy especialmente hoy esa tarea que cumple también la doctora Alexandra Moreno que es la de hacer reconocimientos a esos valores culturales 35 años de la orquesta los cubamanos nació en el balcón de las nieves un tradicional sitio capitalino durante los años 80 Fernando Jaramillo es el director de la orquesta y para él nuestro saludo y nuestra felicitación fueron ganadores de 5 colombios de oro en los diferentes carnavales de Barranquí ganadores del cambio de oro en el continente austral 20 producciones discográficas han recorrido varios países de Europa Australia y los Estados Unidos los cubamanos identifican la alegría del pueblo colombiano 35 años de música tropicales de Colombia para el mundo con ustedes Fernando todos los colombianos hemos bailado hemos gozado hemos llenado nuestro corazón nuestra alma de alegría cuando los hemos escuchado y por supuesto que aspiramos que Dios derrame bendiciones sobre ustedes para que por muchos años sigan cierre esa orquesta que interpreta un sentimiento nacional de la música tropical el abrazo de felicitación y muchísimas gracias a todas y a todos por la asistencia a este acto a continuación palabra de la honorable senadora de la república doctora alexandra moreno pina que gestora de la agenda cultural del congreso senador muchas gracias muy buenas noches a todas y a todos esta noche me complace mucho compartir con ustedes y compartir con personas que encontramos en el congreso y que tienen mucha sensibilidad por la música por el arte por los artistas que los escuchamos en medio de tanto trabajo aquí en el congreso como cantan y se divierten y valoran valoran todo este esfuerzo como el senador Guillermo García la senadora Miriam Paredes y me complace mucho que estén aquí porque para la agenda cultural es importante que ustedes hoy en día estén en las mesas directivas del senado de la república y la comisión segunda del senado quiero también extenderles extenderle un agradecimiento al señor presidente del congreso el doctor Juan Barreras quien ha permitido continuar con este espacio bajo su dirección en el congreso saludar también por supuesto a Fernando Jaramillo director de la conquista los tupamados a todos ustedes un agradecimiento por estar aquí para nosotros es un honor también no solamente porque podemos compartir y disfrutar del trabajo que ustedes están haciendo y darles el reconocimiento que se merece este espacio que es un espacio que se ha convertido un sitio privilegiado para el arte para la creatividad para la buena música para todos los reconocimientos de los artistas e instituciones destacadas que un mundo construye país construye sociedad y a pesar de que este es un espacio en el cual llevamos poco tiempo a nivel nacional quiero compartirles que de muchas regiones del país inclusive otros países a través de sus embajadores han manifestado la intención de estar aquí y compartir también sus culturas y este es un recinto de puertas abiertas y justamente para lograr estos espacios idóneos para la memoria colectiva en el ámbito cultural del Congreso esta noche nos acompaña una de las orquestas tradicionales más exitosas en la preservación e innovación de los ritmos tropicales de nuestro país se trata de la orquesta Nuestro Pamaros dirigida por el señor Fernando Zaramillo creada en el mismo de la vida cotidiana de los bogotanos de los años 80 en pleno corazón de la ciudad esta reconocida ocupación ha dejado huella en el recuerdo de todos los colombianos caracterizados por su alegría recorriendo varios países en búsqueda de incentivar el amor de la patria dentro y fuera de Colombia durante estos 35 años de vida artística por eso esta noche nos complace no solo tener el gusto de escucharles sus grandes éxitos plasmados en 20 producciones discográficas que recogen todo el mundo y que además queremos hacerles una sentida mención de reconocimiento por el alto trabajo musical que cultivaron durante todos estos años en nombre del cuerpo de los colombianos queremos decirles a los tupamanos que con este reconocimiento estamos agradecidos por su esfuerzo por su talento musical que los llevó a ganar 5 colombios de oro en los carnavales de Barranquilla y un cánculo de oro en el continente austral como una de las acrupaciones más importantes del mundo en su gente y por eso a celebrar los 35 años de existencia los motivamos para que continúen su gran labor para alegrar el corazón de cada uno de los colombianos con la riqueza de nuestros ritmos musicales y su estilo particular por otra parte y siendo esta una ocasión especial quisimos aprovechar este momento para lanzar oficialmente la página web de la agenda cultural y desde esta la página web estamos hoy transmitiendo este evento en directo y donde podrán enterarse nuestras actividades culturales inscribirse e informarse desde el que hace legislativo en este campo cultural para finalizar queremos presentar oficialmente nuestros agradecimientos nuevamente a la mesa directiva del Senado de la República con los representantes que están hoy aquí que nos acompañan la senadora Miriam Paredes el senador Guillermo García y a los otros senadores que también nos han apoyado este tiempo este año en la agenda cultural a ustedes agradecerles porque siempre están con nosotros gracias por apoyarnos esto es para ustedes bienvenidos y muchas gracias ya recordamos a la teleaudiencia nacional e internacional que en este momento conecta con el canal del congreso que nos encontramos en la transmisión de la agenda cultural el congreso la república apoya el arte con la presencia de su gestora por excelencia la honorable senadora Alexandra Moreno Piraquile y con la presencia del vicepresidente de la corporación doctor Guillermo García Realte de la presidenta de la comisión segunda del senado de la república doctora honorable senadora Miriam Paredes y del honorable representante Jerry Arcila con la venida del vicepresidente de la corporación doctor Guillermo García Realte me permito leer la resolución de condecoración congreso de la república de Colombia senadora aquí vive la democracia senadora república resolución número 033 de 2012 por medio de la cual se confiere mención del conocimiento de la orquesta los tupamargos la comisión de la mesa del honorable senadora república en uso de sus facultades legales reglamentarias inconsiderando que entre sus atribuciones el senador de la república tiene la de reconocer la labor destacada que desarrollan las personas e instituciones en beneficio del país que la orquesta los tupamargos fue creada en 1912 75 por un grupo de amigos que deciden conformar un conjunto musical el cual se profesionaliza con su participación en diferentes festivales de música y fiestas de fin de año y lleva su nombre en honor a una comunidad indígena del continente que la orquesta los tupamargos tiene actualmente como director musical al maestro Fernando Jaravillo de origen mayanés quien ha logrado bajo su experiencia y profesionalismo consolidar esta agrupación como una de las más sobresalientes de las últimas décadas en Colombia haciéndose alrededor al Congo de Oro del Carnaval de Barranquilla y primer lugar en la vereda de Cali que la orquesta de los tupamargos ha trascendido con sus melodías las fronteras patrias logrando galantones a nivel internacional como el caninuro de oro que más importante de Australia con temas de la música tropical del país que la orquesta de los tupamargos en su amplia trayectoria ha proyectado una imagen de excelencia artística y musical marcando huella por sus ingenuosas formas melódicas y variado repertorio posicionándose con éxitos con la obra la chica cometa los amores de Petrona la última producción de Tú Eres la cual ha batido el récord de su tonía en las estaciones radiales de Colombia y el exterior y de nuevo su éxito todo el mundo quiere un beso que la presente resolución de mención del conocimiento que es solicitada por la doctora de la única doctora Alexandra Moreno Miraquil por las anteriores consideraciones resuelve artículo primero conferir mención del conocimiento de la orquesta los cubámaros como exaltación a la excesa labor artística y musical desarrollar beneficio de la identidad cultural del país artículo segundo la presente mención del conocimiento será impuesta en acto especial con la honorable senadora de la pública doctora Alexandra Martín Aquilie delegada por la mesa directiva de la corporación artículo tercero esta resolución dice a partir de la fecha de la expedición comunícese que cumplas la ONG Bogotá los 28 días del 20 de agosto de 2012 Roy Carreras presidente Guillermo García Real primer vicepresidente Edgar Estino Lamiño segundo vicepresidente Gregorio Elhach Pacheco secretario general a continuación entrega de la misión del conocimiento de la orquesta Los Tupamaros en sus 35 años de trabajo por la preservación e innovación de la música tropical de Colombia hace entrega la honor vicepresidenta de la República doctora de la Murcia la de la la des chiaro de la Twitter Gracias. 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 Gracias a la cultura colombiana, especialmente a la música. Soy parte de Tupamados con ellos y muchísimas gracias. Gracias al Congreso de la República. Pensamos, nuestros amados, que unidos al Congreso hemos podido abrir un campito, un espacio importante en el corazón de todos los colombianos. Muchas gracias por este hermoso e importante reconocimiento. Gracias. 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 Con mucho cariño para todos los presentes, con todos los éxitos de la Arquesta de los Tupamados. En especial esta noche, se celebran todos los cumpleaños de la doctora senadora, la doctora Alexandra, por el nombre de Quimera. Así que los invitamos a que participen con nosotros en este cumpleaños que celebramos esta noche. ¡Gracias! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la carrera del campeón, los amores se pesaron En la carrera del campeón, los amores se acabaron Como se van a dar de las muampas, se van acabando ¡A la carrera del campeón, los amores se acabaron! ¡A la carrera del campeón, los amores se acabaron! ¡A la carrera del campeón, los amores se acabaron! ¡Con sabores de la persona, fueron una insolución! ¡A la carrera del campeón, los amores se acabaron! ¡A la carrera del campeón, los amores se acabaron! ¡Vamos! ¡A la carrera del campeón, los amores se acabaron! Fue el orden de selección Y vamos a ir a la conferencia esta noche ¡Muchas gracias! ¡Feliz aplauso para ustedes! Pero porque queremos que bailen, que se pongan también de besa un oso aquí enfrente Hay una pista de baile pequeñita, ¿cierto, Fer? Claro que sí Esta noche hay permiso para bailar Hay permiso para bailar, no mentira Dice la doctora Patricia que no Bueno, ustedes lo mirarán Vamos a dedicar con mucho cariño Para la doctora Pina García, para la doctora Alessandra, Manuela Firaquí Una canción que habla del afecto entre todos los seres humanos Se trata de una canción clásica de Tupamano Se llama Todo el mundo necesita un beso Y dice así Todo el mundo necesita eso Todo el mundo necesita eso Todo el mundo necesita gente Todo el mundo necesita alguien 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 Yo suntú a familias Los cielos no quieren tun negramente Tupamano Y decir así Tod el mundo necesita un beso Los cielos no tienen que esfuerzo Y que Fue una canción clásica de la niña Todo el mundo lo necesito a la guerra Todo el mundo lo necesito a la guerra Todo el mundo lo necesito a la guerra Todo el mundo necesita el padre, todo el mundo necesita el que Se escucha el mundo sobre volar, esas manos que me guardan de pensar Esas cosas y las cosas que me olvidar Todo el mundo necesita el sol, todo el mundo necesita el sol Todo el mundo necesita el bien, todo el mundo necesita el bien Si yo no pienso tener a caminar, el suspiro de una boca enamorada Es benéfico a mi ser, lo que es la piel Todo el mundo necesita el sol, todo el mundo necesita el sol Todo el mundo necesita el bien, todo el mundo necesita el bien Todo el mundo necesita el bien, todo el mundo necesita el bien Todo el mundo necesita el sol, todo el mundo necesita el sol Todo el mundo necesita el sol, todo el mundo necesita el sol Todo el mundo necesita el sol, todo el mundo necesita el sol Todo el mundo necesita el sol, todo el mundo necesita el sol Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita alguien Señoras y señores, yo quiero que acompañemos hoy a nuestros señores que se encuentran cumpliendo años con las palmitas arriba, todos los que van a hacer Y todo el mundo, un beso, un beso De arriba y de arriba, de que todo el mundo viene a ir Ya, 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 ya Y todo el mundo, un beso, un beso ¡Revolvemos a la historia! ¡Historia, historia! ¡Historia, historia! ¡Nosotros! ¡Historia, historia! ¡Historia, historia! ¡Muchas gracias! Bueno, y vamos con otro éxito de Tupo Marcos Internacional, con mucho cariño para todos ustedes. Tiempo de Menem que me es sabroso. Se les dice Tupo Marcos. ¡Muchas gracias! 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 No necesito de me iré, necesito de tu presencia, necesito de tu calor. Necesito, porque sé que yo no soy nadie, necesito que no te prendas, necesito de tu calor. Necesito, porque sé que yo no soy nadie, necesito de tu calor. Necesito, necesito. Necesito, necesito. Necesito, necesito. Necesito, necesito. Necesito, necesito. Necesito, necesito. Claro que sí, claro. Vamos con un tema que está ocupando primeros lugares a nivel nacional, en todas las emisoras, en todos los canales de videos musicales. Está ocupando primeros lugares. Es tema éxito, es tema bandera de esta, de este semestre, de estas orquestas. Los tupo amados. Suelen mucho cariño para todos ustedes. Tú eres. Dice así. 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 Tú eres mi vida y mi campeona, tú eres mi vida y mi campeona. Tú eres mi vida y mi campeona, tú eres mi vida y mi campeona. El aplauso para ustedes, tema bandera de estos objetos, los Tupo Amaros. Bueno, vamos a trasladarnos 35 años atrás. Cuando nació la Orquesta de los Tupo Amaros, en un sitio de la Carrera Séptima con Calle 21. En esa época, se cantaban canciones como las que van a seguir. De modo que vamos a hacer un pequeño homenaje a todos estos compositores colombianos. Una versión que grabó Tupo Amaros y esto dice así. ¡Qué piquicha! ¡Qué piquicha! ¡Qué piquicha! ¡Qué piquicha! ¡Piquicha! ¡Piquicha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye, mami! ¡Póntalo! En un perequeño estaba, jugaba a la correnero Las familias a montones, venidaba desde dentro ¡Se te hará! 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 ¡Ella baila sola! ¡Suscríbete al canal! Hola, con mi manche tengo que estar muy atirado Preguntale a tu robo cuántas veces se ha cortado Yo de día a tu robo no me vas a tocar Se esco la oreja, no me mire, se volví a cortar ¡Bueno, mami! ¡Escútenlo! Preguntale a tu robo cuántas veces se ha cortado Muchas gracias, muchas gracias Muy contento de compartir esta música con ustedes Bueno, dentro de estos 35 años Quiero hacer una mención muy especial Lady, por favor, tapones de pie Esposa, un aplauso para Lady Bernoulli Departamento de Tolima 13 años con esta mujer 13 años afuera de esta orquesta Colaborándonos, haciendo un equipo Para trabajar unidos Para sacar adelante la música colombiana Ahí algo muy importante Tupamaro ya terminó su presentación Pero Varias personas del Congreso nos han pedido Que acompañemos A un gran talento Que es la colaboradora más importante Que tiene la doctora Alessandra Dentro de la agenda cultural del Congreso Vamos a invitar a la doctora Patricia Para que nos acompañe Esta tarde con nosotros, Colombia Tierra querida, el país que más amamos Un aplauso para la doctora Patricia Un aplauso para la doctora Patricia Un aplauso para ustedes Gracias porque hoy es un día muy especial En la agenda cultural del Congreso de la República Gracias ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Gracias! ¡Gracias! Debe conterle las manos aę y이라는 Enjoy要 lavertedna Y데. Ya. 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 Y spectrでは? The Internet, bienvenido. Colombia desintegrada y con el mundo real de tu historia La América no va a contar a la nación de la historia Vivimos sobre el de vos, a nuestra patria querida Nosotros en la nación eres un canto de la vida Nosotros en la nación eres un canto de la vida Tanta, cantando a mi vida Colombia, la guerra de América Tanta, cantando a mi vida Colombia, la guerra de América Bueno, yo quiero de verdad, para finalizar Despedirnos, despedir a los cupamaros del Congreso de la República por estos 35 años Pero vamos a celebrarles los 40, los 45, los 35 y medio también podría Bueno, compañeros, amigos músicos La agenda cultural del Congreso de la República no sería posible sin el aporte de ustedes Así es de que, como músico y como colombiana quiero ofrecer un aplauso así enorme a esta orquesta colombiana Yo quiero ofrecer un aplauso así enorme a esta orquesta colombiana Yo quiero ofrecer un aplauso así enorme a esta orquesta colombiana Hay las actividades culturales que vamos a tener más o menos unas dos, una o dos al mes Y puede también enterarse de las actividades legislativas en el ámbito cultural Una cosa importante es que ahí también van a estar los perfiles de los senadores Y de la mesa directiva que nos está apoyando, senadora Piraquive Así es de que vamos a hacer un link a las páginas web de los senadores De los senadores Rodríguez Barreras, del primer vicepresidente El doctor Guillermo García Realpe, de la doctora Miriam, de la senadora Piraquive Y de todos los congresistas que se quieran unir a esta iniciativa de la agenda cultural del Congreso Hoy es un día especial, voy a darle un aplauso a las personas que hicieron posible la agenda cultural en la parte logística Marta Rocío, tu trabajo, tu equipo y todo ese corazón que has puesto a esta agenda Te da el abrazo muy especial y el agradecimiento también muy grande por todo el aporte a esta agenda cultural Ella es Marta Rocío Vargas, la persona que hace pasillo logísticamente este evento A Parmenio Rincón Toscano, la parte técnica, la persona que nos puso la tarima Y sobre todo a nuestra orquesta de los topamaros Un aplauso para ellos y creo que van a descargarse con los niños y los llanos Bueno, vamos a despedirnos repitiendo, vamos a repetir, con la bienvenida a todos ustedes Una canción, indudablemente, Insignias de Tupamaros Se trata de la chica comela Para los que llegan un poquitico tarde la puedan disfrutar Al Congreso de la República, muchas gracias, los queremos muchísimo Esto es Tupamaros Gracias señora Piraquive, feliz cumpleaños Gracias